¿Qué soy? ¡Ah! ¿Dónde están mis cosas? ¡Ah! ¡Déjame! ¡Entrar! ¡Ah! ¡Hola! March será poseída por un espíritu maligno que la obligará a desvivir a Maggie, mientras que Lisa, usando sus otas moralistas, mandará al otro mundo a mucha gente. Por último, Homero descubrirá que solo es un robot en una isla tipo parque de diversiones. No te digo más, y acomódate en tu lugar favorito porque nutacaramba te cuento, La casita del horror, número 33 de Los Simpsons. Volumen de muerte. Todo comienza en una ciudad estilo anime, donde Lisa ve múltiples anuncios de cosas malas para el medio ambiente. La chuleta enjaulada, ternera extra linda. Asqueroso. Cuando de la nada, un libro llamado Tomo de la Muerte cae del cielo al suelo. La raza humana está a 20 flatulencias de vaca de la extinción total, y la merecemos. Lisa lo abre y lee las reglas. Cualquier persona cuyo nombre esté escrito en este volumen de muerte encontrará su destino. Lisa piensa que es solo una broma, pero de todas maneras guarda el libro en su bolso porque ella no desecha ningún libro. Ya en su casa vemos que en la televisión, Serpiente tomó de rehén a un gatito famoso de internet. Lisa, a pesar de las dudas, usa el libro para desvivir a Serpiente de un ataque al corazón, y queda sorprendida al ver que sí funcionaba. No quedaré impune por la muerte. ¡Ay, mi corazón! ¡Ataquen con muerte! ¿Qué? En su cuarto, Lisa ve los pros y los contras de lo que hizo, llegando a la conclusión de que en realidad era una heroína. Lisa recibe la visita de Steve Johnson, el Shinigami, a cargo de ese libro. Es raro encontrar vegetarianos sedientos de sangre. Diciéndole que como Lisa lo usó, ahora le pertenece. Lisa vuelve a bajar las escaleras de su casa, descubriendo al señor Burns estando allí. Burns le dice a la familia que está planeando derretir los polos para usar su lancha por todos lados. Todo esto gracias a su empresa, Globo War. Lisa rápidamente decide desvivir al señor Burns con el libro para poder salvar el mundo, enunciando que su desvivida sería durmiendo. Steve Johnson le dice que en Globo War también tiene un montón de ejecutivos leales que seguirán con el plan del señor Burns. Lisa se pone a trabajar inventando las diferentes formas en que los ejecutivos pasarían al otro mundo. Finalmente, y muy agotada, logra su objetivo. Pero poco después, en las noticias informan sobre las muertes y como la ayuda de un informante conocido como L, quien dijo exactamente cómo estaba pasando todo, el caso podría resolverse rápidamente. Lisa intenta desvivirlo con un ataque brutal de canguros. Y como no puede, descubre que L en realidad es el Bartó. Bartle cuestiona el por qué estaba desviviendo a mucha gente, pero Lisa le replica su punto de vista. No soy una homicida, es justicia, fue una oleada justiciera, estoy salvando al mundo. Y por último, decide desvivir a su propio hermano, para que así nadie se opusiera a ella. No puedo dejar que me detengas, no puedo. Lisa, ¿realmente vas a matarme? Y cuando está a punto de escribir su nombre, Lisa se da cuenta que en realidad fue corrompida por el volumen de la muerte. Y como Bart continúa burlándose de ella, Lisa termina de escribir su nombre. Pero en realidad había escrito el nombre del Shinigami, el cual desaparece y Lisa toma su lugar sin querer queriendo. Ambos hermanos se van y Bart le dice a Lisa que vea el lado bueno. Todo comienza con March leyéndole a Maggie un cuento antes de dormir. Mientras se escanea la estantería en busca de un libro para leer, el poca voz sigue apareciendo. A pesar de que March no sabe de dónde salió ese libro, March decide leerlo después de tanta insistencia de Maggie. Sin embargo, el libro resulta ser demasiado aterrador, tanto para March como para Maggie. March guarda el libro y consuela a Maggie hasta que se duerme. Más tarde, esa noche, Maggie se despierta llorando y gritando. March corre a su habitación y descubre que Maggie le tiene miedo al libro del poca duc, ya que misteriosamente apareció en su cuna. March rompe el libro y lo tira a la basura afuera de la casa. A la mañana siguiente, March ve en la mesa muchos dibujos de Maggie del poca duc. Y cuando llaman a la puerta, March abre y encuentra el libro del poca duc. Al leer lo perturbador que decía, rápidamente lo quema. Vas a cambiar para mal, elimina esos estorbos. Primero a la del pañal. Una página del libro sale del fuego y March la lee y descubre que el libro quería que March lo quemara. Emergiendo así, el poca duc entre las llamas y entrando al cuerpo de March. El poca duc decide desvivir a Maggie, pero por suerte llegan Homero y Bart. March poseída envía a la familia a pasar la noche en un acuario y sin darse cuenta de lo que Maggie decía y hacía, Homero no le hace caso. Maggie logra escapar y se esconde en el sótano para luego comenzar a juntar artículos y juguetes de bebés que ya no servían. Preparando una trampa para March poseída, la cual toda endemoniada logra entrar al sótano. El plan de Maggie sale bien, haciendo que March poseída quede desmayada. March despierta y descubre que Maggie la había atado. Maggie intenta comunicarse con su mamá mostrándole cosas familiares para que reaccionara, pero el poca duc era más fuerte y no perdía el control de March. Luego, Maggie intenta mostrarle fotos familiares que despierten el amor de su mamá, pero solo encuentra fotos de la familia siendo desconsiderados con March. Y mientras eso pasaba, March poca duc logra liberarse y Maggie se lanza a las escaleras. Sin embargo, queda en la baranda y al no ver otra salida, Maggie se da por vencida y cae en los brazos de March poca duc. Al sentir el cariño de su hija, March logra reaccionar ante la posesión del pucca duc. Al expulsar al pucca duc, March le dice que sabe que se alimenta del resentimiento que le tiene a su familia. Puedo tragar sentimientos como un apitón comiendo un cabrito. Luego de que la aspira, Homero con los niños llegan y le dicen que ensuciaron su bolso, lo que hace que la aspiradora con el pucca duc se agite. Pero el amor de Maggie es todo lo que necesita March para calmarse. Mundo Simpson Todo comienza con una vieja y épica escena del monoriel. Pero en realidad todo se trataba de un parque con temática de los Simpson. Y como Homero se sale de control, uno de los técnicos encargados llegan y reinician a Homero. Ya en el laboratorio tratan de reubicar a Homero Monoriel. Viendo así que estos técnicos tenían cinco dedos. Lo que significaba que en esta realidad los Simpson solo eran una serie animada. Homero se vuelve a iniciar y al ver un dispositivo de aptitudes se pone en la conciencia al máximo. Dándose cuenta de que era un robot. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Dónde están mis cosas? Los técnicos le dicen que se controle diciéndole que debido a su programación él no podía hacerles daño. Solo sé un buen robot y déjanos abrir tu cráneo. Homero hace que por accidente muchos artefactos quirúrgicos desvivan a los técnicos. Y al escapar se encuentra con muchas lisas defectuosas. Encendiendo a la lisa del diorama del corazón del ator. Tienes que ayudarme a salir de aquí. Me encantaría ayudar papá, pero mi diorama del corazón del ator es para mañana. Homero ayuda a Lisa para que cobre conciencia. Pero como era mucho para ella, le baja un poco. Así pues, Homero le pide ayuda a Lisa para que puedan salir de ese lugar. Ahora ayúdame a elegir a la marcha más linda. Podemos salir por la entrada principal, pero tendremos que cruzar el parque. Y como no había tiempo, se olvidan del abuelo. ¿Despertemos al abuelo robot? No hay tiempo. ¡Soy un abuelo robot! Al salir por una puerta secreta, vemos al pueblo de Springfield con muchos turistas que se sacaban fotos y piden escenas clásicas a todos los personajes robóticos. ¡Lleva a tu gordo trasero a ese arbusto! ¡Meme! 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 Homero se enoja porque Bar le activa el odio a los humanos y Homero los empuja al arbusto, lo que resulta ser una trampa. La alarma de seguridad para humanos se activa y todos salen corriendo, mientras que un ejército de rafas rodea a la familia robótica Simpson. Y vemos como todos se deshacen de los rafas con cosas de momentos épicos en los Simpsons. Al estar acorralados, Bar, Homero y Lisa aceptan su destino. No hay suficientes camisetas en el mundo para salvarnos. Pero March aparece con el cañonero, y sin importarles nada a su paso, logran salir quitando la estatua de Matt Groening, creador de los Simpsons. Luego de muchas horas manejando, llegan a una hamburguesería, que resulta ser el restaurante de las hamburguesas Bob. Y vemos desde una toma alejada, que habían muchos parques, tipos ciudades, con temáticas de diferentes series. Recuerda que si te gustó el resumen, no te olvides de dejar tu poderosísimo like, suscribirte, comentar, compartir, activar la campanita. No te cuesta nada y ayudas muchísimo al canal. Sin nada más que hablar, nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau. Chau.